La canción que aprendí a la orilla del mar. La llego en mi corazón como el último adiós que me diste al partir. Enamorado de ti es mi faro tu amor y mi luz tu mirar. Muero de pena al partir pues yo quisiera vivir a tu lado no más. Me voy. Esta noche vivía insensual llena de calor tropical solo con mi triste pena. Si tú quieres nuestro amor recordar busca por la orilla del mar un hombre que grave en la arena. Me voy. Pues sin ti no puedo vivir y ya no es posible sufrir la angustia de mi soledad. adiós a la que entregue el corazón al amor que fue mi ilusión aquella noche tropical. llena de calor tropical llena de calor tropical muy solo con mi triste pena. si tú quieres nuestro amor recordar buscador en la orilla del mar un hombre que grave en la arena. me voy. Pues sin ti no puedo vivir y ya no es posible sufrir la angustia de mi soledad. adiós a la que entregue el corazón al amor que fue mi ilusión aquella noche tropical